Solo rato pude saludar a un super compita y sus demás compitas, ver fútbol de adveras y pedir el gas. Bandita, es domingo, primer domingo de festival de verano y yo vine para las canchas de fútbol que hay allá en la velaria. Me platicó Misa, es un chavo que tiene parálisis cerebral, lo conocí hace más o menos unos dos meses. Pero el chavo juega fútbol, también conocí al equipo donde juega y todo, pero hoy me dijo, oye, voy a jugar acá en las canchas que puso gas, no era dentro de la velaria. Bueno, a un lado de la velaria, pero dije, jalo a ver fútbol. Como ya les había dicho, está la velaria, los inflables, pero he estado ya a donde voy. Hace unos dos meses que me presentaron a Misa y resultó que me sigue, para mí fue un honor. De hecho, yo le pedí a él que me diera esta foto. Pero bueno, aquí está la canchita de fútbol que puso aquí la comude junto con Gernoel. Ah, de hecho, mira, mi padrinito Misa es justo él el que está de portero hoy. Ah, perra. ¡Se Misa! Justo está jugando con los guerreros, que es su equipo, que es un equipo de chavitos, que bueno, son personas con discapacidad, pero que sí se la ripan manchín. Chin, chin, chin. A ver si no me le meten gole a Misa. Fútbol puro, por diversión, por convivir, por cotorrear nada más. ¡Ada! De hecho, por aquí se está jugando otro partido, pero no son los únicos. En siete días diferentes habrá un cuadrangular diario con diferentes equipos de niños. En total van a ser 280 chavitos que van a estar jugando en estos torneos. Ahí están los chamaques también anunciando el patrocinador. También jugaron los moros del equipo de chavitos con discapacidad de la comude. Y estos se fueron hasta penales. ¿Qué van cotorreos, hermano, los del gas, no él? El gas. Todavía voy a estar acá un rato y ni hay nadie en el depa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! Luego me van a estar diciendo que con mi culpa no cocinaron y no sé qué. Pero estando ahí, me topé con una opción de pedir el gas desde mi celular. Claro que voy a estar batallando si los del gas no él tienen app. La encuentras en Android y iOS. Re fácil de instalarla y también de usar. Es un parote porque tú puedes estar aquí como yo nada más echando cotorreo. Pero alcanzas a bajar tu aplicación, la instalas, pones tus datos, estableces cuál es el domicilio y haces tu pedido de gas y te llega. También tiene la ventaja de que te puedes meter a la aplicación y programar cuándo y a qué hora te llevan el pedido. Yo ya mejor hice eso. ¡Eh, mira el Misa! ¡Ah, perro! Traes el de gas no él. ¡Eh, si vas a ahorrarle o no! ¡Eso! Y llegó la hora de la premiación. ¡Ya, mira, el Misa! ¡Cuidete, Champions! ¡Eh, je, je! ¡Gracias, Gas Noel! Gracias, pero por tener la app porque si no me quedaba sin gas, güey. Ahora les voy a pasar un trucazo. Pueden descargar la aplicación, pero meten este código y les dan 20 litros gratis. 20 litros de gas gratis. Pues ya conocieron ustedes allá en la cancha de los compitas de Gas Noel. Mientras no están usando la... Los chavos de los torneos la pueden usar sus chamacos. Y ya comprobé.